Yo creo que sea un gobernante que le ha dicho y ha hecho lo que le ha dicho al país Espetro, desde que llegó a impulsar su plan de gobierno, sus reformas, sin ningún reparo. Es decir, no les mintió una cosa para hacer otra y hemos impulsado lo que propusimos y el presidente nunca ha dicho que se va a quedar, no tiene intención de hacer eso. Pero el senador Luna sabe más que nosotros del presidente del pacto histórico, cosa que nunca ha pasado, pero la política colombiana es así. Se permite especular, decir lo que no está hasta por nosotros. Yo me sorprendo de lo que nos dijo el presidente a nosotros, que yo no me di cuenta, senador Luna. Pero gracias, sí, no sabía que eso nos habían dicho. Pero eso está pasando hoy en la política. Es un tema de una narrativa diciendo cosas que no son, que no son verdad, que no están. Pero que hay que hacerlo, Petro es malo, es el odio, es el diablo. 13 mil millones de pesos en inversión extranjera directa, la cifra más alta en los últimos 9 años, 2023. No fue cuando era vicepresidente de Vargas Lleras, doctor, fue Petro el presidente. ¿Sí? Bajamos la tasa de desempleo, la más alta en los últimos 6 años, la bajamos, la cifra más alta. El gobierno Petro. ¿Sí? Petro. No donde estaba vicepresidente de su amigo Vargas Lleras o el gobierno pasado. No, el gobierno Petro. Entonces, cuando es tan malo, pero la inflación bajó. ¿Y sabe por qué uno compra a los colombianos casa, doctor Luna? Porque la tasa de interés está muy alta. ¿Por qué no nos ayudan cuando le tenemos que ir al Banco de la República? Baje las tasas de interés. Porque la gente no está invirtiendo. Porque el empresario no se endeude y el que tiene capital entonces lo ahorra y no lo arriesga. ¿Por qué no nos ayudan en eso? Hay que dejar las tasas de interés. Las tasas de interés al Banco de la República no le favorece a la economía. Pero no, el problema es Petro. Porque Petro es malo. Pero no le dicen que el Banco de la República es autónomo. Y que maneja las tasas. ¿Sí? Y que vivimos de la deuda. No le cuentan al país que han gobernado toda la década y nos dejaron un país con las siguientes cifras. De 100 pesos que se recaudan en impuesto, el 50 y 59 pesos se dan para funcionamiento. 26 para el servicio de la deuda y solo de inversión 16 pesos. Eso recibimos. Hoy llevamos la inversión en 19%. Eso llevamos hoy. Pero Petro es malo, es el diablo. Oh, seamos serios. Nos dejaron un país en crisis, quebrado. Nos dejaron muy mal. Hoy, por eso, los 13 mil millones muestran que no hay tal desconfianza que dijo el doctor Luna. ¿Sí? Que la gente no... Necesitamos que la gente invierta otra vez. Que la gente pueda prestar. Habla...